Pese al incremento de algunos productos como el tomate, la cebolla, refrescos embotellados y el aceite, en las taquerías los precios se van a mantener ya que un incremento podría ocasionar una disminución mayor en sus ventas, comentario en locatarios del mercado Pino Suárez. Desde hace algunas semanas se indicaron los locatarios que se empezó a registrar este incremento en los precios de los insumos, sin embargo, ya que reportan que las ventas se han mantenido bajas, indicaron que van a mantener sus precios para que los clientes sigan acudiendo a consumir sus productos. Últimamente ha estado baja y no ha habido mucha venta que llegamos. Por la contingencia que está pasando, no hay mucho empleo y la gente no tiene recursos, la gente ya no quiere salir. Justo está el precio alto de la cebolla, la cebolla blanca está clara. Antes estaba a 9 pesos el kilo, ahora está a 17, 18 pesos ya la cebolla. ¿Y el tomate, por ejemplo? El tomate también está subiendo. Antes estaba a 8 pesos el kilo, ahora está a 13, 15 pesos el kilo. Hace tres meses le tuvimos a 8 pesos los tacos porque ya también había subido el limón, el aceite todavía ha subido. Y por ahora estamos así, no queremos subir más porque no vemos el efecto de la gente. Si quieren comprar los tacos, ya además, vamos a poner a 9 pesos y ya la gente no va a querer comprar. Y vamos a dar más la venta. Antes estaba a 7 pesos los tacos, podría estar a 8 pesos ya. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los productos y servicios que tuvieron mayor incidencia en el aumento quincenal de los precios fueron el tomate, el gas doméstico, el epela, cebolla, gasolina de bajo octanaje, refrescos envasados, aceites y grasas vegetales comestibles, leche pasteurizada y fresca, ejotes y automóviles. En la primera quincena de septiembre de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento del 0.42% respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 5.87%, el nivel más alto desde la primera quincena de junio del año en curso. Con información de Flor García, Noticias TVT.